La mayor parte de patologías que sufrimos en la sociedad actual son metabólicas a causa de un exceso de grasa corporal y una falta de masa muscular. Lamentablemente no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta que este malestar general puede tener su origen en un metabolismo desequilibrado a causa de un mal estilo de vida. Hola a todas, bienvenidas a mi canal y hoy te vengo a contar qué es la flexibilidad metabólica y cómo puede estar afectando a tu bienestar físico y mental. Descubrirás en este vídeo cómo transformar tu estrés en éxito con sencillos cambios en tu metabolismo. Pero antes dale a la campanita, no te olvides de suscribirte al canal para estar al tanto de próximos vídeos. Y ahora sí, vamos allá. ¿Qué es la flexibilidad metabólica y cómo puede ayudarte a mejorar tus niveles de estrés? Entender este concepto es muy fácil si usamos una analogía, los coches. El coche clásico funciona con un solo combustible, la gasolina. Sin embargo, un coche híbrido funciona con dos combustibles, gasolina y electricidad. Este coche va pasando de uno a otro de la forma más eficiente. Cuando nosotras somos metabólicamente flexibles, tenemos la capacidad de usar tanto las grasas como los hidratos de carbono como fuente de energía. En momentos de baja actividad vamos a hacer uso de los ácidos grasos y en momentos de actividad más intensa vamos a hacer uso del glucógeno. Sin embargo, si nosotras somos metabólicamente rígidas, que es lo que pasa en la mayor parte de la población, perdemos la capacidad de oxidar grasas a la vez que tenemos un mal control de la glucemia, lo que lleva a depender de un flujo externo de glucosa. De ahí que a muchas mujeres les cuesta bajar de peso y además tienen bastante apetito a todas horas. Ahora seguramente te estés preguntando ¿y qué tiene que ver la flexibilidad metabólica con mis niveles de estrés? Metabolismo y cerebro están estrechamente conectados a través del nervio vago y en continua comunicación. De hecho, ya muchos estudios afirman que es mayor la información que llega del intestino al cerebro que a la inversa. Un reciente estudio concluyó que esta información del intestino a nuestro cerebro afecta nuestro comportamiento en seis áreas. Comportamiento alimentario, respuesta frente al estrés, relaciones sociales, relaciones sexuales, adicciones y memoria y aprendizaje. Con lo cual podemos deducir que si tenemos o alcanzamos esa flexibilidad metabólica, vamos a tener un mejor estado de ánimo y en consecuencia una mejor respuesta al estrés. Seguramente quizás te estés preguntando, Bea, ¿y cómo alcanzo o cómo mejoro esa flexibilidad metabólica? Mi primera recomendación y la que más estudios tiene es el ejercicio de fuerza, entrenamiento de fuerza al menos tres veces por sermán. Va a mejorar tu sensibilidad a la insulina, aumentando los receptores de insulina a la vez que activa la quema de grasas. Mi segunda recomendación que lleves una alimentación variada y equilibrada, rica en nutrientes y baja en productos procesados. Mi tercera recomendación y siempre bajo la supervisión de un profesional, practicar durante un tiempo el ayuno intermitente. Va a activar la autofagia a la vez que mejora la eficiencia metabólica y por último mejorar la calidad de tu sueño con prácticas como la meditación o las respiraciones conscientes. Y ahora que ya sabes lo que es la flexibilidad metabólica y cómo puede estar afectando a tu salud física y a tu salud mental, déjame en comentarios qué práctica vas a empezar a entrenar para mejorar tu flexibilidad metabólica. Si te ha gustado este vídeo dale like y comparte con aquellas mujeres a las que tú creas que les puede ayudar. Y no te olvides de suscribirte a mi canal para futuros vídeos como este. ¡Chao, chao!